Horóscopo de Virgo para hoy, 1 de diciembre La paciencia es fundamental para vencer Virgo. Ser paciente consiste en no darse por vencidos, en no rendirnos en el trabajo, es persistir. La persistencia, o capacidad para mantener constante el ánimo hacia nuestros propósitos, es esencial para la victoria. Empieza por hacer lo necesario en el amor, sigue con lo que es posible, no te detengas y de pronto estarás haciendo lo imposible. Tu mente es un magneto, piensa en lo que deseas y lo tendrás. Disciplinando tus pensamientos determinas lo que logras. Debemos disfrutar lo que tenemos y vivir el presente. Temer pérdidas no es vivir en el presente, es vivir en el futuro. Cuando desarrollamos el valor necesario para enfrentar un problema en la salud, con frecuencia, éste desaparece, ponte a ello. La única manera de cambiar a los demás es cambiarnos a nosotros. Cambia tus maneras y los demás actuarán de otra forma. Recuerda entrar en videntes.com donde tienes disponibles a las mejores videntes para hacer tus consultas, y suscríbete a nuestro horóscopo diario. Respons repaye. Fuerte. 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 Gracias.